Hay varias formas en las que una persona puede aliviar sus finanzas en épocas de inflación y tasas altas. Aquí les explicamos algunas opciones. Las tasas de interés significan el cobro que las entidades financieras le imponen a las personas que piden dinero en préstamo y su costo depende del riesgo que está subiendo el banco cuando les da esos recursos a sus clientes. La variación en el nivel de tasas depende del tipo de producto que usted haya adquirido y también puede estar influenciado por decisiones externas como las del Banco de la República cuando decide subir las tasas de intervención por razones del manejo general de la economía del país. Adicional, en momentos como este en el que la inflación está disparada y se encuentra en 6,94% y que si proyecta que se siga subiendo, se debe tener en cuenta que el endudamiento se vuelve más caro debido a que el dinero ha perdido valor. Ante este panorama, usted como cliente del sistema financiero puede jugar con las tasas de interés para sacarle el provecho y volverse dueño de sus deudas. Por ejemplo, si Catalina tiene un compromiso con tarjeta de crédito de 10 millones de pesos y su tasa de interés está en 2,3%, pero adicionalmente sigue usándola, sus cuotas van a llegar cada vez más altas. Catalina tendría la opción de manejar su deuda a través de Libranza, que es un crédito que puede usar en lo que quiera a través de un descuento mensual directamente a su sueldo y cuya tasa en el mercado podría estar alrededor de 0,96%. La ventaja no solamente se da porque puede pagar la deuda con un interés menor, sino que en la Libranza la cuota es fija y se descuenta del sueldo. Incluso si el deudor quisiera abonar dinero extra al capital, el plazo se iría reduciendo y terminaría de pagar su préstamo más rápido. Ahora bien, Catalina también podría optar por la venta de cartera, que es básicamente pasar la deuda asumida con el banco A al banco B, pero con una tasa inferior, posibilidad de unificar deudas y modificación de plazos. Esta posibilidad no se debe tomar tan a la ligera y los expertos recomiendan tener mucho cuidado con la letra pequeña de las condiciones, pues desconocer lo pactado se puede convertir en un dolor de cabeza.